Primero risa y luego ya No sabes que tus manos son diferentes a las mías Y que cuando tú te marches Se me llenarán de heridas No sabes lo que provocas Al desordenarte el pelo Que me dé morder la boca Y no decir te quiero No sabes que tu risa Es el mayor de mis laberintos Y que cuando tus ojos falten En los míos nacerá una mismo Yo no quiero tener que odiarte Cuando de madrugada Sea tan solo tu recuerdo El que se meta en mi cama Desordenando mis instigos naturales Y frecundando en estos brazos El deseo de abrazarme Yo no pido más Que sea real No ves que lo impendió El vuelo de tu vestido Y que mi mente loca Aún te desabrocha La ropa No sabes que el viento Yo he acordado Yo he acordado Más de un beso Y así de esta manera Poder besarte con su adentro Yo no quiero tener que odiarte Cuando de madrugada Cuando de madrugada Sea tan solo tu recuerdo El que se meta en mi cama Desordenando mis instigos naturales Y frecundando en estos brazos El deseo de abrazarte Yo no pido más Que sea real No quiero quererte Si no puedo tenerte No quiero desearte Si no voy a alcanzarte Yo no pido más Que sea real Que sea real 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 Desordenando mis instintos naturales Y fecundando en estos brazos El deseo de abrazarte Yo no pido más Y no pido más Que sea real Que sea real ¡Gracias!